Bueno, trajimos algunos programas, digamos, de cada carrera, donde se muestra el perfil profesional que puede llegar a tener cada estudiante, futuro profesional, y bueno, trajimos algunos videos representativos de lo que sería el perfil profesional de cada carrera. ¿Qué te pareció la experiencia? Está buenísimo, los chicos por ahí tienen muchas dudas, tienen muchos temores y te hace recordar cuando uno empezó, entonces está buenísimo apoyarlos. Bueno, y como hablamos con el resto de los chicos, lo importante es que lleguen a la universidad, que una vez que estén ahí puedan decidir, digamos, qué desean hacer en el futuro, pero bueno, lo más importante también es que puedan llegar a la universidad. Tenemos varias carreras, desde nuestra área que es la computación, lo que trajimos fue un robot, donde podemos ver bien cómo hacer pequeña programación y verlo visualmente cómo funciona. Y además, nosotros en el primer cuatrimestre desarrollamos una especie de juego similar al Preguntados, que lo estamos mostrando ahora, y también un juego que se llama Patagon, que es un juego de mesa, donde podemos ver cómo interactúa. Nosotros desarrollamos una de las máquinas y podemos ver cómo interactúa nuestra programación con un jugador. Por otro lado, todas las carreras de Ciencias Exactas presentan sus respectivas áreas. Los chicos se entusiasman mucho cuando ven el robot, más que todo, y que ven que pueden hacer y decirle instrucciones que haga el robot y ven cómo lo que ellos mismos hicieron se ejecuta. Y bueno, lo que nosotros les queremos transmitir justamente es los fundamentos de la programación y que vean realmente cómo funciona. Sí, estuvo muy agitado, pero muy contentos estamos todos, porque vinieron mucha gente a venir a ver nuestro stand. Y hay muchos que están interesados, algunos van con muchas ideas, preguntan mucho sobre lo que es instrumental y parásitos, y bueno, y quedan sorprendidos con las muestras de parásitos, pero estamos muy contentos de recibirlo y que ellos vengan con muchas ganas de escucharnos. Contanos un poquito qué es lo que han traído a la Bulaje hoy para que los jóvenes conozcan un poco acerca de la facultad y de la carrera particularmente. Trajimos una parte de lo que es cirugía, lo que sería la instrumentación general. Les explicamos los distintos tipos de pinzas que hay y cómo se utilizan. También trajimos una parte de laboratorio que está en lo que es microscopio, lupas y lo que es parásito. Y con agronomía trajimos una carpeta que es donde les mostramos cómo están formadas, compuestas cada planta, los diferentes tipos de raíz, hojas, tallos, flores y frutos. Una doble función, ¿no? Esto de acercar a la universidad y también concientizar acerca de la tenencia responsable de mascotas. Así es, nosotros aprovechamos y les comentábamos de cómo hacer la recolección de la materia fecal y por qué había que levantarla. Y bueno, la higiene que es lo fundamental y lo más importante.